¿Qué es el conflicto armado en Yemen? Para que en sus programas electorales y en cualquier tipo de acuerdo de gobierno o pacto de gobierno que se pueda alcanzar después de las elecciones, incorporen una medida muy clara y es dejar de vender armas a la coalición saudí y de Emiratos a Estados Unidos.